Música 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 bienvenidos un nuevo tutorial para nuestra reto y poket 2 y ya este pedazo de dicho si estamos metiéndole mucha caña últimamente a esta consola visto que muchos de vosotros también os la habéis comprado y voy a acelerar suscríbete y darle a la campanita efectivamente muchos que estáis aquí en el canal os habéis suscrito por esta consola y de hecho muchos también os la habéis comprado y es que la encuesta del otro día la reto y poket 2 salió ganadora por goleada así que bueno pues vamos a hacerle un tutorial no el tutorial de hoy no ha sido un bueno sí pero vamos a probar algo que lleva integrado la consola de serie y es muy interesante como sabéis la consola lleva un sistema operativo basado en android de hecho es android 6.1 hay gente que ya está actualizará 8.1 la madre que me aún no es muy recomendable actualizarla muchos de las aplicaciones y emuladores déjate funcionar correctamente claro si es por eso no hemos actualizado ya porque la versión que hay es una fase beta así a 8.1 ya está para bajar ya se puede instalar de hecho si quieres hacerlo métete en internet para hacerlo pero no te lo recomiendo y te preguntarás por qué bueno porque es una fase beta que quiere decir eso que hay muchas funciones de la máquina que se van a aprender o van a dejar de funcionar bien entonces quién soy yo para decir que tal es algo y jodete otras cosas no soy un aire así que mi recomendación es que de momento no lo hagas cuando se haga la versión final no te preocupes lo verás en este canal en primicia saldrá seguro 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 así que nada fuera de tonterías que vamos a hacer hoy bueno te voy a decir lo que no podemos hacer hoy no vamos a sacarnos pelusillas de los míos vamos a ver algunos juegos de hecho tres que me he puesto por ejemplo de basados en android ya que la consola tiene android por el chico también tenemos una tienda de android vamos a bajarnos algunos juegos es muy sencillo muy sencillo seguro ya veréis tienes que descargaros de internet de cualquier página que busquéis el archivo apk de la aplicación por ejemplo si queréis jugar al pacman pues buscáis el nombre del juego y ponéis apk download y la página que os salga lo bajáis y podéis instalarlo vamos a ver qué carpeta se hace de acuerdo de hecho puedes hacerlo en cualquier carpeta cualquier carpeta que tenemos que hacer tenemos que coger aquí abajo tenemos una sola pita sacamos la tarjeta micro sd y la metemos en el ordenador ahora metemos en el ordenador bueno no se puede meter a pelo algunos ordenadores tienen de todas las tarjetas pero no todos para poder meter no vas a necesitar este bicho de acuerdo es un lector de tarjetas usb que hemos utilizado ya anteriormente con retro y porque dos no rg 350 si queréis comparos una en la descripción de abajo de la del vídeo o en el primer comentario anclado o fijado he puesto el enlace vale te lo puedes bajar de ahí de ahí de ahí metemos una tarjetita dentro de esto la vamos al ordenador no pasa que como se mete a meter un uso en el ordenador le dais la vuelta lo metéis no entra le dais la vuelta no entra y luego os dais cuenta de que era como le habéis metido la primera vez vale ya está metido mirad voy a poner esto a grabar yo que he hecho me he quedado una carpeta que se llama apk y aquí pues me he bajado por toda la tralla me he bajado los memoradores me he bajado el launcher me he bajado muchas cosas que veremos otros días aquí tengo el pacman aquí tengo que más tengo hay algunos que intentado instalar y no ha funcionado de acuerdo pero bueno será por la versión de android supongo o sea por otro tipo de cosas ya os recuerdo que la versión 6.0 algunos juegos más nuevos no son compatibles pero lo que vamos a ver hoy si que lo son de acuerdo aquí lo que vamos a probar hoy son estos tres el pacman championship que más dentro del sitio rampage que está todo es como una versión retro de gantef auto os va a encantar o lo aseguro y lo que tenía por aquí que no lo veo en donde estás un horizonte que es un juego como el outrun pero modernizado muy chulo y aparte para súper lijado la consola tiene mucha potencia un buen bicho un buen bicho vale con nada lo dicho lo estaréis aquí ya os veréis para acá y vamos a ver cómo se gestiona desde dentro de la consola aquí tengo una consola importante que me ha pasado antes recordad la tarjeta está metida en el ordenador si no la ponéis aquí dentro lo va a estar a tu tía de acuerdo así que nada le damos clic tapamos la sola mitad de ésta vale ya la que nos hace falta no hace falta pues un gestor que me voy para arriba no va a tratar un gestor de ficheros si no no es a poder instalarlo de acuerdo cosas mirad la persona que viene con gestores de ficheros yo me ha bajado este no es ahora no se me ha bajado esto de aquí vale que se exploró el archivo con nada le tenéis que dar esta es a que arranque espereza que pase la reunión y llegamos hasta aquí de acuerdo ya tengo que cada gestor de archivos funciona de manera distinta hay uno que me estaba con detroit pero vamos la forma de funcionar es igual yo me voy a hacer un poco el pijo venimos un poco un poco bastante aquí nos vamos a local internal storage será aquí si no me equivoco vamos a ver dejamos un momento que lo busque de acuerdo de acuerdo aquí en la pestaña donde pone local vamos a donde pone storage aquí tengo las dos tarjetas la interna y la externa creo que esta es la externa si no me equivoco eso es la 1 es la externa de acuerdo que es donde tengo la carpeta creada de apk y donde hemos instalado bueno mejor dicho donde hemos metido los juegos los juegos agitó de emuladores y hoy está probando unos cuantos de acuerdo ya os he dicho que no todos funcionan es una lástima pero claro al ser una versión de android 6.0 no todos los juegos modernos funcionan en ella con actualizan a 8.1 y pongan la versión chula y no sea una base beta instalaremos y accederemos a muchos más juegos de acuerdo y nada no tiene más misterio elegí ese juego que os habéis descargado este por ejemplo sólo lo que vamos a probar el horizon 6 y cuando le deis le deis cada que abajo no se pone instalar y ya está no hay más como instaleis os aparecerá fuera en el menú como comercio en el móvil lo mismo lo mismo lo mismo así que vamos a ir fuera esto me lo cargo y vamos a probarlos vamos para allá el primero que me vamos a probar vamos a empezar por lo más bajito la cuerda va a estar por el pacman que no por ellos está menos chulo voló un montón es la última versión que sacaron a ver la voz está muy alta que es lo bueno que bueno la forma lo bueno lo malo la retro y no tiene táctil sería una pasada que tuviese táctil pero lo que sí que tiene es que te está mandando la primera porque la consola sin sí es el mando del móvil por así decirlo así que a muchos juegos le viene de lujo modo championship si me matan disculpadme es muy difícil jugar mientras estás grabando al mismo tiempo estoy cansado de decirlo fijaos que funciona tanto el stick como la cruceta eso mola muchísimo y ahora no sé qué decir se partan de toda la vida modernizado tanto en gráficos como jugabilidad ya que tienen muchos modos de juego distintos como veis no ha acabado la partida que cogió todas las pastillitas esto sigue creciendo así vamos a poder engañar a este tío ya me lo ha hecho ya me lo ha hecho que cabrito me ha pastidiado vale a ver nada bueno es el pacman de toda la vida no sé si sabéis en qué consiste pero básicamente estáis encerrados en un sitio oscuro y de pastillas esto como ir a la discoteca lo mismo lo mismo así que venimos por aquí aquí me ha hecho bien pero bien hecha y nada y es comer fantasmas y pasando los niveles hasta que os maten creo que va dando tiempo extra cuando no me he fijado bien te ha dado tiempo está cuando vas consiguiendo bastante nivel a lo miraremos vale y algún momento no pues mira es como su rival sabéis que hasta dónde podéis llegar el juego está muy entretenido habrá que me gusta un montón y si pondré el enlace de descripción para que también los bajéis así no tienes que buscar esta pk si os gusta este juego que te toca un fantasma te matan que coge la pastilla que agorda pues te lo puedes comer de acuerdo pacman en su esencia vale mira dejando pulsado el botón select aparece en todas las aplicaciones que tenemos el segundo plano y aquí la podemos quitar perdonar si ahora estamos hacia un lado no la cargamos de acuerdo así también esperamos memoria más juegos vamos a ver por edición orizón seis este juego es muy muy chulo me encanta de hecho me recuerda un montón a juegos del estilo de diálogo de off-run de mega drive y sobre todo también de recreativa claro quedan juegos de carrera pues que tienen un toque un toque muy muy característico de ellos y este juego mantiene toda su esencia toda su esencia que a la vez pues está modernizado este juego tiene un poquito más detrás ya así que tratar un poquito más en arrancar no es tan rápido como de jugar como el de como el que hemos visto en esto como que hemos visto del pacman de acuerdo de hecho tarda bastante que vamos a dejarlo un poquito que respire y ahora lo vemos vale ya ha arrancado recordad tarda un poquito ser pacientes de acuerdo este juego es un poco más pesado y al consolar le cuesta un poquito arrancarlo pero luego va bien va muy fino muy fino world tour world tour world challenge nada vamos a jugar normal vemos una partida y este juego lo tengo en el móvil ahora es que le meto bastante caña pero jugar aquí tiene su puntillo por el hecho de poder manejar con los botones es un buen extra vale pues lo que es esta fase mismo este pedazo de coche y vamos a probar muy chulo ya como sería guay me encanta me encanta también tenemos turbos lo que no sé qué botones puede que sea uno de los botones de arriba el l o el r ahora lo probaremos le vacinas y todo cuando lo adelantas muy bien como tiene que ser vale con el botón l activamos el turbo los tubos son limitados si salís de la carretera y os dais un golpe contra una señal o algo os ralentizáis y el juego penaliza mucho porque seguida te adelantan ahí está también tiene un extra bastante guay que son esas moneditas que cojo de color azul no solamente es ganar la carrera si además conseguir las monedas como estoy con la voz hoy se van a conseguir las monedas digamos que es como pasarse la fase con una a plus a plus a tope así que también eso incita bastante a la re jugabilidad no nos tiene metido yo sé está toda la música está muy bien los colores también están muy bien muy bien logrados los coches están chulísimos este juego es muy adictivo me gusta muchísimo y audio ya os digo lo tengo en el móvil lo tengo también aquí y juego bastante a él son partidas rápidas ya veréis que la partida está un poco demasiado larga las carreras en hoy octavo o sea que voy a meterme un poco de caña activamos el turbete para nada voy a conseguir todas las monedas a mi preocupación mira final lap mi preocupación es conseguir ganar la carrera ya no sé si voy a conseguirlo a mí no sé entre los tres primeros venga que no se diga el móvil lo que pasa que como estoy grabando con la pantalla del móvil tiene un pequeño retardo y este juego se nota muchísimo porque va muy rápido tengo que anticiparme a no me quedan turbos miércoles mierda cuarto de tercero ni lo veo nada me queda me peta la red mira pues cojo las moneditas al menos bueno no sé si me dirán que cada entre los cuatro primeros es bueno pero para mí no es un buen resultado de acuerdo hoy son seis un juegazo recomendado también está para bajarlo y ahora ya por último vamos a probar que quedaba la joya de la corona retro city rampage este juego si este juego sí que sí yo gusta grand theft auto este juego es lo mismo pero a lo retro y aparte tiene con muchos chascarrillos y muchas referencias a juegos retro como super mario y cosas así luego también tiene un modo libre que sé que vamos a ver ahora y ya veréis qué pasada el juego original el original me refiero al que tiene el modo historia está muy currado te dan misiones y es tal cual un grand theft auto tal cual pero para probarlo pues vamos a probar el modo libre para que veáis cómo es la jugabilidad porque si nos ponemos el modo historia y empiezas a meter una chapa el dios hace eterno de acuerdo hay jugadores para desbloquear este smith boy no creo que sí vamos a coger al prota normal mirad vamos por la calle hay tráfico podemos pegar puñetazos aquí tenemos el arsenal de armas que de momento no tenemos ninguna y nada vamos a coger un vehículo señor me deja su vehículo ya tenemos coche como arrancamos no sé cómo se ha ido el coche madre mía ya está la policía y madre mía porque tampoco es mucho necesito un vehículo una cosa se complica no vas a empezar a jugar mira una moto me gusta tu moto madre mía es que no sé cómo conducir chicos el problema es que no sé conducir tiene que haber un botón para arrancar el coche no sé cuál es ese problema y claro tampoco es que me me han dejado mucha oportunidad de probar yo creo que sí que hay que manejar aquí un coche ya estoy cambiando la radio todo menos arrancarlo a ver si puedo acceder a las opciones del juego controles controles en el vehículo modo volante avanzar direccional vamos a cambiar la direccional de acuerdo mirad si pasa como a mí lo podéis cambiar seguramente sí que funciona de la otra forma vale pero a mí me estaba dando error las opciones ponéis modo volante y con el botón ve arrancamos no sé por qué antes no funcionaba se habría rayado seguramente pues nada este es retro city rampage el juego tiene mucho carisma si lo jugáis en el modo historia lo comprenderéis lo que os estoy diciendo y también veréis como es muy divertido tiene muchas misiones por hacer como os he dicho tiene muchas referencias a juegos retro y los gráficos no está nada mal es tal cual un artefacto de los clásicos así que nada esta es una pequeña selección que he hecho de los juegos android sigo que es alguno también que funcione y esté muy chulo dejándolo en los comentarios y sacaremos otro otro top pops de esto y lo veremos aquí con todos nosotros de acuerdo también compartir los enlaces así que nada os dejo aquí con la musiqueta está tan chula y nada mocosaurios ya sabéis dadle like poned vuestros comentarios y suscribíos que tenemos que ser muchísimos más muchísimos así que nada bingo